Los vecinos te han dado un nuevo respaldo en las urnas. Bueno, contame cómo estás encarando esta nueva gestión. Bueno, buenos días. Sí, nosotros el día 6 de abril fuimos a elecciones. Bueno, era única lista. Bueno, fuimos ganadores de vuelta, ¿no? Pero lo bueno es con gente nueva, con chicos nuevos que quisieron participar. Y bueno, bienvenido sea, nosotros queremos que esto se vaya renovando. Y lo importante es que son chicos que se han criado acá en el barrio y que hoy viven acá en el barrio, tienen su casita y bueno, quisieron participar para integrar y trabajar por el barrio. Entonces le dijimos que sí, que bueno, y hay un montón de gente nueva. Bueno, y a pesar de ser lista única, se ha acercado mucha gente a votar. Sí, bastante, bastante. La verdad que sí. Y que bueno, pensábamos que iban a ir menos gente, pero los vecinos se han acercado y que eso siempre le agradecemos, que se han acercado aunque seamos única lista. Lo importante es el compromiso del vecino. ¿Por qué? Porque uno era por los chicos nuevos, para que lo conozcan y ellos también se sientan apoyados del vecino. Y nosotros también, porque así tenemos más compromiso para seguir trabajando, porque nosotros no trabajamos para la vecinal, trabajamos para el vecino. Porque es así. Nosotros como integramos la comisión, pero el trabajo lo hacemos para el vecino. Por eso siempre pedimos que el vecino colabore con la vecinal. Porque no es que trabajamos únicamente para nosotros, no. Trabajamos para todo. Y si todo colaboramos un poquito, el barrio va a estar siempre un poquito mejor. Y qué lindo es ver el barrio ordenado, que el vecino mantenga su frente, que colabore. Porque acá vivimos todos. Y el barrio viene a ser de los vecinos de puesta al sol. Entonces, lo tenemos que cuidar y colaborar en esto. Bien. ¿En qué se está trabajando en este momento, Nora? Bueno, nosotros el año pasado ya habíamos dejado en carpeta, ¿no es cierto? Un proyecto que era calle Cabildo Abierto, de la pavimentación. Bueno, hoy yo sé que la situación está muy difícil, no sé si se va a poder lograr. Pero bueno, vamos a buscar a ver cómo, bueno, vamos a preguntar, a ver cómo se puede hacer para que se pueda pavimentar esas cuadras. Y bueno, empezamos a trabajar, que no pensábamos usar el salón como siempre quisimos, que el salón sea un espacio cultural. Empezamos con unos talleres, que la verdad que están dando un resultado bárbaro, principalmente el de panadería y panificación, que eso la gente lo está tomando como una salida a laborar el día de mañana. Y se está viendo el interés. Y no solamente lo bueno es que vienen gente del barrio, sino vienen de afueras también. Vienen gente de Empalme, de Figuera, de Pavona y Chica, hay del centro. Y eso es importante. Nosotros queríamos que el salón ese tenga ese funcionamiento, ¿no es cierto? Y bueno, después hay gimnasia, que hace tres años que está. Ahora hay yoga también. Y bueno, se abrió panificación, se tuvo que llegar un día más, porque es mucho a lo que participan. Y posiblemente va a haber folclore también. También. Sí. Bien. Y son con precios accesibles. Sí, son precios muy económicos. Se llevan la materia prima, después lo que se elabora se llevan a su casa. Y bueno, esto es una, como yo le digo, son cosas que hoy en este momento está bueno porque vos podés hacer por tu salida laboral esto. Claro. Los que no viven en el barrio y quieren venir, ¿a dónde se tienen que dirigir para ingresarse? Tienen que entrar a la página del barrio, porque nosotros todo lo que va poniéndose, haciéndose en el barrio, lo subimos todo a la página, para que el que quiera participar está informado por la página. Ahí están para cada curso, están con el número de teléfono, todo que se tienen que comunicar directamente con los profesores. Más allá de la pavimentación de Cabildo Abierto, ¿hay otro proyecto para tratar de concretar en lo que resta del año? Bueno, nosotros teníamos, que había quedado pendiente cuando hicimos los carteles de aceleración de calle, era poner las flechas en la calle, que era una manera también que por ahí da mucho más resultado de que el vecino cuando va en el auto lo vea la flecha, ya no tiene excusa. Por ahí el cartel te dice, sí, perdóname, no lo veo, pero la flecha se ve. Justamente recién un vecino me mandó un audio felicitándome, que qué bueno lo de la flecha, porque es una manera que el vecino hoy sí o sí tiene que cumplir con esa ordenanza. Y todo lo que se hace en el barrio, todo lo que sea, todo lo que viene al barrio, todo lo que se hace, es por una ordenanza. No es que no está fuera de una ordenanza. Porque esto de las pintadas de la flecha, los carteles, ahora van a venir los carteles con la velocidad también que se puede trascintar dentro del barrio, todo tiene una ordenanza. No es porque la vecinal quiera hacerlo. No, no, es por una ordenanza. Y las ordenanzas están para hacerla cumplir. Y todo lo que se está haciendo de vial, lo está haciendo parte de inspectoría. No es que nosotros lo hacemos. Eso hay que respetar porque lo está haciendo inspectoría. Y, bueno, yo creo que hoy el barrio, ustedes lo ven, que está con toda su orden, ¿no es cierto? Está ordenado. Por eso pedimos que el vecino colabore, que para seguir trabajando. Y, bueno, eso es. Y proyecto hay mucho, pero, bueno, todo tiene su tiempo, más en esta situación económica, ¿no? Y también el fin de semana estuvieron trabajando, esta semana, vamos a decir, desde el martes hasta ayer, con el tema del descubrimiento de las luces. No es una poda, porque hay vecinos que no. Es una prevención de seguridad que mandó de la parte de área de prevención de seguridad Pablo Baldini y Julieta Soria, por el tema de las cámaras también. Y que también las luces es una manera de prevención de la inseguridad. Claro. Ya hay vecinos que sí están podando, hay que pedir autorización. Sí, para hacer la poda, hay que pedir autorización. Lo que yo quiero que quede claro, lo que se hizo ahora no es poda. Es una prevención de luminaria para que tenga un poquito más de luz en las calles y todo eso. Es una prevención, no es poda.